Miren lo que nos encontramos. Esa pistola de burbujas, miren. Acá está la caja todo. Hay que ver si anda, pero está enterita. Miren, acá encontramos una silla. Está re linda. Pero estamos lejos. Estamos por Palermo. Miren, nos encontramos fácilmente. ¿Qué tenemos por acá? ¡Ay, miren! Este me gusta, eh. Está lindo. Miren, es como una polerita bujito. Unas manchas para ver. ¿Vos decís que salga? No, tiene la bandera. Miren, tenemos este superfundo. Tocamos a ver si hay plata. No, no hay plata. Y tenemos esta ramillita negra, básica. Está linda, casi me la voy a llevar. Miren, estamos por Villa Crespo. Miren el sillón que tiraron. Una lavadita y como nuevo. Miren todo lo que nos encontramos por caballita. Con esta campera. Todo apilada, bueno. Tenemos este pantalón. O esta ropa. O esta ropa. Otro pantalón. Este es chiquitito. ¡Uy! Hay una banda de cosas. Me encanta, me encanta, me encanta. Mira este pantalón. Mira este, manzana. Está froné. Está medio froné. Mira, zapa. Papi. Otra campera. Esta es la chavol No quiero tocar mucho la bolsa porque la me dio un puerro por ejemplo Mira, no sacan pena Dólares Este esta re lindo Están todos medio rotitos Esto es lo malo, que siento que no vale Osea, si es ropa para ustedes, si Osea, si necesitan ropa, es buena Pero son cosas que uno... Yo siento que si están rotas, como que no las puedes vender ni nada Este está sano Ven, están como re hasta... Esta sería ropa que yo tiraría Si Anda, que te aguja hasta el azul Si, están todos un poquito bajados Claro, como que faltan los pares Claro, como que faltan los pares Pero están los pares O acá, a ver acá Estos son tipo zapatos... No, no hay cosas muy interesantes Bueno, acá vamos a guardar todo esto Bueno, y también hay un montón de zapatos El tema es que la mayoría no tiene par Estas solas tienen par Después, además están todos... Acá hay más calzados Hoy es el día de tirar zapatillas, zapatos, todo Bueno, miren, venimos encontrando cojo Para acá está esta camisera Que está muy, muy, muy gruesa Después está esta camisa Que me la fue en tu cable ¿Ya no es de tu taller? No Yo soy más gordo No Mira esta zapata Mira esta ¿Te gustan? No Mira, están sanas No se aplica a mi estilo No se aplica a mi estilo Son de Nike Y van a ir a valija Bueno, miren, acá hay más ropa Un guampa Esa es como una camisa de... Seda Para dos mil Esa es como un saquito Es como un saquito Es como un saquito Esas que son corrupciones Esas que son corrupciones Una campera para chiquitos Una campera para chiquitos Y 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 una campera para chiquitos Estamos por Caballito Por mi viejo barrio Y tiraron estos muebles Miren, este es un toso de... No se si llega a ver bien por la luz A ver, espera Miren Encima están acá Trenado ahora dice que no lo puedo sacar Pero bueno, es un toso donde se ponían los sedes antes El otro día yo me encontré todo esto con una amiga Y me olvidé de grabarlo Son un montón de camisas, miren Están re lindas Las tengo que lavar y las voy a vender Miren, esta es como una pollera larga Y esta es como una camisa larga también Me rebustan Miren, acá hay otro par de zapatillas Eso es de nena Están como que tirando una banda de zapatillas No se que onda Miren, seguimos por Caballito Y nos encontramos estas crocs Pero nada, son talla 35 y yo soy 38 Así no me quedan re chicas Hoy literal es día de encontrar cosas Miren, una cartera y otro par de zapatillas Miren, acá hay como una carterita y un par de zapas Miren, herramientas botas que me acabo de encontrar Encima creo que están sanas Están medio murositas pero creo que están sanas Están re lindas Miren, estoy cerca del parque Centenario Y tiraron esta hornita A ver aquí Andará No se que dicen Andará Después de 20.000 años Por fin me decida sacarle fotos a toda esta ropa que me falta publicar Que es una banda de ropa Ahí en ese tupper lo llené por la mitad Allá hay otro tupper ya lleno Esos dos están vacíos Que tengo que después poner todo esto Y ahí tengo en ese cesto que está atrás del changuito Tengo un cesto con más ropa todavía Pero esa está para lavar Entonces esta ya está para la venda Pero ya está lavada todo Miren que lindo banquito Pero está como quemado Y todo viejo y húmedo Ah, pero está re lleno A ver, miren acá hay un montón de CDs Igual no se Que más hay, a ver Hay un par de tabatillas Esto que es? Esto No es como una pollera Igual está re muy grosa La silla La silla Uh, la silla es persona Lástima que estoy por Palermo No más nada Ah, hay unos mandos Perdón, medio feo Miren todo lo que encontré hoy Lo encontré en caballito y en palermo Todo esto Es bastante ropa Me fijé y creo que la mayoría está sana Vamos a ver que nos quedamos Uy, que no Empezamos con esta remerita Que no sé si lleva a ver bien Miren Tiene como unos detallitos Está sana Impecable Nada más hay que lavarla Y este jorcito Que también está sano Y hay que lavarlo Miren lo que es este pantalón Y este jorcito También están sanos Nada más hay que lavarlo Seguimos con esa remera Y esta Nunca tuve un pantalón de estos Onda medio reggae Bien Y bueno, y esta palerita Voy a probar a ver qué onda después de esto A ver si me gusta o no el estilo Finalizamos con esto Hice naranjas re mi estilo Después está ese Y después está este Que también me lo tengo que probar A ver qué onda si me queda bien o no Pero esa me re gusto Seguimos con este uso Que ustedes no entienden Lo lindo que es O sea Me van a criticar mucho Pero ya me lo probé Es que O sea, no huele feo ni está sucio O sea, me lo quería probar Para ver qué onda y me queda hermoso Lo único que hay que corregirlo Es que tengo que agarrar la tijera Y terminar de cortarlo Porque está mal cortado acá No sé que lo hicieron Pero está sanísimo Y es re lindo Y después tenemos por acá Este jorcito negro Que tipo Ese me lo agarré para mí Porque no lo puedo vender Porque tipo está cortado a tijera esto Pero me sirve a mí Para tipo estar acá Porque no tenía pijama ni estaba Un jorcito Miren qué es esto Es como una mesa O sea, creo que eso Lo usaban como una tabla Pero pueden usar una tabla mejor Está re linda Miren, encontramos un montón de carpetitas Hay leancitos Está llevando un par Miren 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 Miren